Bogotá está valorando incluir la vacuna contra virus sin sitial respiratorio para contribuir a disminuir la mortalidad infantil, ya que se ha notificado un total acumulado de 757.805 atenciones por infección respiratoria, donde el 51% se presenta en menores de 5 años. En Bogotá durante el año tenemos normalmente dos picos respiratorios, uno entre abril y mayo, el otro entre septiembre y octubre, son los meses más lluviosos del año, y ahí aumentan todas las infecciones respiratorias, incluyendo la del virus sin sitial respiratorio. Un estudio chileno indicó que la vacuna tiene una alta efectividad para prevenir hospitalizaciones en menores de 6 a 11 años, en un 87,6%. Además, la implementación de la vacuna en recién nacidos y menores de 6 meses podría reducir la necesidad de camas hospitalarias durante los picos de infección. Los síntomas principales asociados a infección por virus sin sitial respiratorio en los niños es que les da muchísimo estornudo, comisión nasal, fiebre, mucho malestar. Hay que resaltar que los resultados preliminares son prometedores y sugieren que la vacunación podría tener un impacto positivo en la salud infantil al reducir considerablemente los impactos de un virus que en principio puede tomarse como inofensivo. Casi hasta el 50% de las infecciones respiratorias, ojo, durante estos picos respiratorios, es decir, en la época de lluvias, son causadas por el virus sin sitial respiratorio. Desde la Secretaría de Salud se indicó que ya se iniciaron los estudios de costo y efectividad durante este semestre para dar inicio a la instalación de mesas con el Ministerio de Salud en su inclusión. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!